Ese mueble viejo, el sofá, el camarote, la silla y el armario, los colchones del abuelo, los sillones desvencijados y la cama de recuerdo, no tires los chécheres a la calle. Fueron más de 14 toneladas de chécheres las que se recogieron en el barrio Joapití 3 de la localidad de Chapinero. Mi nombre es Lucía León Noruelo, estamos muy contentos que nosotros podamos sacar todo lo que nos incomoda aquí en nuestro barrio. Los habitantes del sector atendieron el llamado de la UAE para sacar muebles, colchones, camas, sillas, tejas y todo aquel cachivache que ya no se usa y causa estorbo. Estoy impresionada de buena manera viendo cómo están recolectando todas las cosas o desperdicios que dejan la gente, por favor no boten las cosas en cualquier sitio. Estamos apoyando la jornada de recolección de enseres, muebles y chécheres que se organizó desde la UAE. Estos días estuvimos apoyando la jornada informativa para que la comunidad sacara esos residuos por una única jornada y hemos dispuesto de cuatro volquetas para la recolección de los mismos. La intención es dejar a sensibilizar al usuario para que llamen a la línea 110 y soliciten este tipo de recolección de servibles, donde vamos a su casa, verificamos qué es y nosotros hacemos la recolección en punto. Alcaldía de Bogotá ¡Gracias!